Música De vuelta en Market, Economía y Negocios Cientos de personas recorrieron este martes varias calles del Centro Histórico de Santiago en demanda de la reparación de caminos vecinales de al menos 20 comunidades enclavadas en la cordillera septembrional La marcha fue encabezada por el sacerdote católico Ramón Nino Ramos quien explicó que decidieron salir a las calles a protestar porque están cansados de las promesas que en múltiples ocasiones le han hecho los funcionarios del gobierno Las calles, los arroyos, el cedro, quinigua y el jamo Caminos vecinales que ellos saben que no sirven para nada La situación de nosotros es crítica porque nosotros no tenemos ayuda de ningún tipo de gobierno Bueno, la mayoría se nos pierden porque tú sabes que si llueve ni los caballos salen ¿Qué productos se cultivan allá? El cacao, yautía, guandule, aguacate, guineo, limones Los gobiernos se han olvidado de nosotros y nuestros frutos se nos están perdiendo Lo que ha sido el motivo de que la mayoría de campesinos han tenido que abandonar la loma Los manifestantes reclaman el arreglo de 18 kilómetros de comunidades como el buzo, jacagua, el níspero, el play, el chivo, la búcara, los higos, el empalme, palo alto, el jamo, el cedro, quinigua, la finca, alto gordo, las aullamas, los arroyos, altos del bojío, los ramones, las callas, las calabacitas, entre otras comunidades de esa zona Con una inversión que supera los 978 millones de pesos, el presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento 13 casas de acogidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar Una historia con un machismo genado Gracias, muy buenas tardes Cerca de 7.735 mujeres víctimas de violencia y trata de personas con más de 500 niños Serán acogidos en los refugios que destina el gobierno para estos fines El presidente Luis Abinader inauguró de manera simbólica 13 casas de acogida Una de ellas destinada específicamente a adolescentes y niñas embarazadas y con escasos recursos que será dirigida por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI Seleccionaron los municipios, los cabeceras del municipio todavía a el mayor nivel de violencia La inversión de los refugios asciende a 200 millones de pesos procedentes de ahorros del despacho de la primera dama Sin embargo, el mandatario detalló que otros 778 millones de pesos adicionales fueron destinados para programas de ayudas a las mujeres obtenidos mediante la reducción de planes sociales Para no tener ya despacho de la primera dama, pues nosotros también aportamos de esos recursos 300 millones para la operación de esas casas en el primer año y también a través del gabinete social 200 millones para el programa Supera a tu Mujer Las casas de acogida ofrecen a las usuarias un refugio seguro, alimentos, servicios de salud, asistencia social, legal y psicológica además de contar con espacios habilitados para áreas educativas para niños y niñas incluyendo además la adquisición de muebles del hogar, equipos de generación eléctrica, electrodomésticos, mobiliarios, vehículos y equipos informáticos Estamos trabajando duro desde este gobierno para asegurar que cada mujer que entre al servicio salga con la fortaleza y el nivel de empoderamiento que le permita reintegrarse en su mínimo de manera segura por un acceso que proceda entonces de una justicia también oportuna y de calidad El presidente Abinader detalló que a las mujeres que salgan de estos refugios se les destinará 10 mil pesos mensuales entre efectivos y bonos alimenticios para garantizar su reintegración a la sociedad Esta es la información desde el Palacio Nacional, retorno con ustedes al estudio ¿Tú sabes qué me llamó la atención de esa inauguración? ¿A qué no sabes? ¿Qué hicieron en el corte de cinta en el Palacio Nacional? Bueno, porque no podía entrar en todos No, es como atípico de esa situación, ¿verdad? Sí, sí, ok. Dime tú en cuál elige Una de ellas, una representativa Bueno, lo importante es que se abrieron esas casas de acogida Tú sabes que el problema de la erradicación de la violencia familiar y de los feminicidios Es un tema que va para largo Porque hablamos de una arraigada cultura y de falta de educación que en la República Dominicana El machismo Y que de alguna manera con este proceso de complejización que está teniendo la sociedad dominicana En las dificultades económicas y sociales No cabe duda de que la gente está más estresada y más irritada Mira, es plausible ese tipo de iniciativas Ahora, yo quisiera saber qué porcentaje de las mujeres que han sido víctimas de abuso Se acogen a las casas existentes Porque hasta donde yo tengo entendido Muchas las rechazan Es que hay muy pocas Sí, pero muchas las rechazan En las pocas que hay, muchísimas las rechazan Y otras, después que estén ahí, se quieren ir de una vez Bueno, hay que ir, hay que ir concientizando a la mujer Y también mejorando la calidad del servicio Que se está dando en materia de psicología y ese tipo de cosas Y de los consejos y la asesoría que se les da Para que vayan entendiendo qué es lo que está pasando Porque la verdad es que incluso cuando hablamos de reforma de la Policía Nacional Hay que ir concientizando a la Policía Nacional de este tema Porque recuerda que las mujeres van a los cuarteles a poner Eso se ha dicho en muchas ocasiones Y la mandan para otro sitio Y no le hacen ni caso No, y la mandan para otro sitio Eso no es aquí, tiene que ir a tal sitio Exactamente, entonces hay todo un sistema de desprotección Y además la propia mujer no está adecuadamente orientada Y por eso o rechaza el apoyo O sencillamente cuando está en el sitio No dura mucho tiempo y finalmente pasa la tragedia Es que se le convierte en una especie de, no de cárcel Pero si de una vida muy limitada, muy encerrada Exactamente, entonces por eso es que hay que crear un mecanismo Donde ellas se sientan libres Y que además se le, además de que la están orientando Sientan que a través de ahí hay un apoyo integral No solamente desde el punto de vista emocional Sino que también desde ahí Hasta a las mujeres que no tienen las condiciones adecuadas Para trabajar Pues entonces que hasta prendan un oficio Que se yo Claro Crear algún sistema que permita que la mujer Esa parte es muy interesante Se pueda liberar Se pueda liberar Porque en ocasiones vuelve por el tema económico Muchas veces Vuelve porque ese hombre, aunque la maltrate Es quien la mantiene a ella y mantiene a sus hijos Entonces sucumbe ante esa realidad Entonces hay que buscar un mecanismo más integrado Lo importante es que por lo menos ya la inversión Se está empezando a hacer Y que la misma contempla, mira Contempla asistencia social y psicológica Ilegal de las víctimas Ahora hay que incluir la asistencia económica Así es Tú sabes que cuando critiqué la forma de inaugurar las casas Quiero corregir Quizás es para mantener la protección La seguridad del lugar donde se encuentran Para no hacerlo público Pienso que probablemente haya sido por eso que inauguraron Ahí se podría hacer una resumen Sí, en el palacio Quiero hacer esa salvedad Bueno, finaliza por el día de hoy Market, Economy y Negocio será Hasta la próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!